El patito y el potapoco El patito y el potapoco Quiero tenerte a mi fuera Porque si vienes corriendo El amor corto se acaba El patito y el potapoco Se tiene mucha mala El patito y el potapoco El patito y el potapoco El patito y el potapoco Me gusta mi gente El patito y el potapoco El patito y el potapoco Cuando son buenas de contigo, boca a boca de contigo, yo te quiero compañera. ¡Suscríbete! 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 Gracias.